Una de las cosas que ya me atrae de pequeño soyante es el que he visto a Flo emocionado. Joder, cómo mola eso. Cómo mola, ¿no? Sí, la verdad que... Ha sido un disfrute, ¿no? Sí, ha sido un disfrute, un disfrute y en el que se han mezclado muchas emociones, desde la tristeza, la alegría, la pasión por verlos hacerlo tan bien a los niños y sobre todo el lujo de poder disfrutarlo. Habéis dicho durante la presentación que los niños os han enseñado más a vosotros que vosotros a ellos. Pero tú que has descubierto de ti mismo, porque es complicadísimo, ¿no? Jugar o ver y juzgar la sensibilidad de un niño, el talento de un niño. ¿Cómo has enfocado un programa, cómo has enfocado tu participación en el programa referente al trato con ellos? Bueno, yo más desde la experiencia y el sentido común que desde la crítica, ¿no? A ver, especialmente nosotros en este país somos muy criticones. Demasiado. Nos encanta criticar y es que además se puede hacer fácilmente. Ya mezclas la ironía, ya puedes criticar, aunque no tenga ninguna crítica, ¿no? Entonces, en este caso, no. En este caso lo que intentamos es ayudarles bajo nuestra experiencia y sobre todo intentar indicarles lo que a ellos les puede venir bien para que disfruten todavía más de la exposición que hacen de su talento al público, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay titulares más buenos, hay otros que son un poco más regulares, pero nunca son negativos. O sea, son críticas constructivas en las que intentamos que ese talento que llevan, que además lo llevan dentro sin haberlo aprendido en ningún sitio, ellos lo llevan ahí y lo tienen ahí y lo sacan ahí y lo veremos, ¿no? Ese talento que siga evolucionando y que siga durando mucho tiempo. Hay una frase que nos dijisteis en la presentación, que es un programa hecho desde la emoción en búsqueda de las emociones. Cada programa es así, ¿no? Ha sido una búsqueda constante de esas emociones porque estaban a flor de piel. Sí, yo creo que además la competencia y Cuarzo han sabido poner, dijéramos, un mantel en el que todo lo que se ha puesto encima han sido productos de primera calidad, con mucho talento y todo eso hace que el talento fluya solo. Entonces, eso es lo bonito de este programa, ¿no? Es un programa en el que, por ejemplo, el jurado no tiene ninguna directriz, no hay una participación directa desde la dirección para decir, el programa tiene que ir en esta línea del show, con lo cual tenéis que decir esto para que se quede este y se vaya este otro, ¿no? En ningún momento. De hecho, en el programa uno lo va a ver el público, o sea, va a haber esa, dijéramos, esa vuelta de tuerca que suele ocurrir en los guiones de las series, en lo que lo más imprevisto es lo que ocurre y luego veréis que en el desarrollo de los siguientes capítulos ese acierto, en este caso por parte de Mónica, llega a muy buen puerto, ¿no? Entonces, se ve que es virgen el programa, que es un programa que no está maleado, que no está moldeado y eso es lo bonito que tiene Pequeños Gigantes. Ya para terminar, hemos hecho, vamos a hacer un ejercicio de enfrentaros a vosotros mismos con vuestro yo pequeño. Si en uno de los programas de Pequeños Gigantes hubierais recibido al Flo pequeñito de 6-7 años, lo hubieras tenido la oportunidad de verlo, ¿qué le hubieras dicho a él y qué te diría él a ti? Bueno, yo creo que, yo le hubiera dicho que dosificara un poco su talento, ¿no? Que lo dosificara porque el talento muchas veces tienes que buscar el hueco o el momento, en este caso de la comedia, para exponerlo, ¿no? No es lo mismo contar un chiste a la ley de la mañana que contar el mismo a las 8 de la tarde. Entonces, en este caso en la comedia puede resultar pesado que no te dosifiques. Eso es lo que le diría al mini-yo. ¿Y al mini-yo qué te diría a ti? Pues, seguramente diría, ¿me puedes hacer la voz de Kung Fu Panda? Yo te hubiera pedido la de Grummi Villano Favorito, pero bueno, me sirve. O la de Grummi Villano Favorito, vale, está bien. Pues, ya para la última, tú que eres un tuitero consagrado profesional, ¿cuál sería ese mensaje que mandarías a todos para que el lunes estén preparados con el bando para ver Pequeños Gigantes? Bueno, solamente deciros que todos los lunes a las 10 de la noche en Telecinco podéis emocionaros, podéis reír, podéis disfrutar del talento de la gente que hay mucho en este país y sobre todo olvidarnos de que es lunes, porque por eso lo han puesto el lunes por la noche, para disfrutar del que comienza la semana realmente. 10 de la noche en Telecinco. Bienvenidos, llega Pequeños Gigantes. Gracias, Flo. Gracias a vosotros. Gracias, Flo. Gracias, Flo. Gracias, Flo. Gracias, Flo. Gracias, Flo. Gracias, Flo. Gracias, Flo.